y ahora que están celebrando y esto que es this is your last day of school i got this uh i traded a pocket for a break i got this y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Puedes ponerlo ahí? Es para la foto Quítese del camino que está tapando ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!